Cien Días de Oración Día 81 Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12.12 Hoy lunes, 15 de junio del 2020, Oremos por una mente sana y la capacidad de elegir detenernos en los pensamientos rectos, que permitamos a Dios su presencia en nuestras vidas. Oremos por la misión de la Iglesia en la República Democrática del Congo. La inseguridad a causa de los grupos rebeldes y la inestabilidad política general están afectando negativamente la misión de dar a conocer el mensaje de Dios. Roguemos a nuestro Padre que rompa la oscuridad y el mal y que traiga un poderoso avivamiento de la piedad a la gente de esta región. No olvidemos seguir orando por el Centro de Influencia en Batambang, Cambodia. Que los servicios del gimnasio, del restaurante vegetariano, del parque infantil, de la capilla, así como la educación que proveen en el área de salud, educación musical y de idiomas, no pierdan el enfoque de su misión. Que el Señor permita crecer este ministerio y que sean luz para las personas cuyos corazones Él ha estado preparando. Oremos por quienes se han bautizado en todo el mundo, que han entregado sus vidas a Jesús durante este tiempo de crisis global. Que ese primer amor permanezca durante toda su vida hasta que Cristo venga en gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!